Así como hoy dejamos de manifiesto con los números que nosotros les presentamos a ustedes y que ustedes nos ayudarán a darlo a conocer a la opinión pública, el municipio que estamos el día de hoy gobernando está literalmente quebrado y estamos enfrentando una grave crisis financiera. Por lo que hace al proceso de entrega-recepción, si bien es cierto que el expresidente impugnó la notificación, quiero repetir que el tema es el fondo, no la forma. Razón por la cual hasta el momento no podemos debatir en cuanto al fondo de las propias observaciones. También es cierto que el cúmulo de observaciones que hemos podido identificar, algunas consideramos son graves. Razón por la cual a la brevedad habremos de iniciar las acciones encaminadas a defender el patrimonio del municipio y de sus habitantes. Por lo anterior he instruido al equipo para que formule las denuncias correspondientes relacionadas con las observaciones que consideramos graves y que hemos detectado. Así mismo le solicito desde este...